Amigos, hemos vivido una historia muy intensa en estos días con el triunfo por segunda vez consecutiva de Venezuela en el Miss Universo. Me acompañan Estefanía Fernández, Miss Universo 2009, Gustavo Cisneros, presidente de la organización Cisneros, y Dayana Mendoza, Miss Universo 2008. Señor Cisneros, disculpe, pero ¿cómo se siente allí? ¿Qué se puede decir en este momento? Señor Cisneros, sin palabras, tener a estas dos mujeres con estos títulos en este programa, que lo está viendo 100 países, que lo está viendo todo el país, con la emoción, con el cariño, es indescriptible. ¿Y Dayana, ahora qué? Bueno, ahora que seguir trabajando, seguir viajando, seguir intentando dormir un poquito más, comer un poquito más, hacer ejercicio. ¿Seguir trabajando para Benevisión? Sobre todo. Quedó conectada con nosotros. Estefanía, ¿quiere ser colega mía? ¿Quiere estar en Noticiero Benevisión? Estefanía, le acabo de ofrecer calladitamente una pasantía en Benevisión mientras estudia comunicaciones en todos los departamentos. Aquí entre nosotros. Con lo cual, ojalá la vas a tener los cuatro años de la carrera. Bueno, mira, todos los días tengo algo nuevo. Hace poco fui a Barquisimeto a compartir con la Divina Pastora. No te imaginas la gente del Estado Lara, cómo me recibió toda esa gente cuando llegué acá a Caracas, todo ese calor humano que te dan. No te imaginas todas las emociones que llevo cada día, que no me provoca irme de mi país. Nuestras Miss Universos 2008-2009, en este momento de alegría en el marco de otro Miss Venezuela, y el señor Gustavo Cisneros, presidente de la organización Cisneros, siempre en un momento histórico, porque estar junto a estas dos bellezas no es cualquier cosa. Amigos, compartimos con todos ustedes este orgullo y esta emoción de la organización Miss Venezuela, de toda Venezuela.